Bien, establecemos este contacto en directo y nos vamos de inmediato hasta la sede del Consejo Nacional Electoral, Daniela Arangel, con importante información que compartir a esta hora. Gracias, Darisol, por el presente contacto informativo que establecemos a esta hora, efectivamente desde los espacios del Consejo Nacional Electoral. Esto a propósito de la reunión que acaba de sostener estas autoridades con diferentes medios de comunicación públicos y privados. Esto a propósito también de la campaña electoral que inicia el próximo jueves 28 de octubre. De inmediato escuchemos declaraciones de su presidente, Pedro Calzadilla. Un gusto saludarlos, saludarlas, a todos y a todas, con parte de formar en el pueblo de Venezuela. Este Consejo Nacional Electoral ha tenido una muy frutita estimulante reunión con los responsables de los medios de comunicación social de Venezuela. La prensa escrita, la radio, la televisión, se ha participado en esta reunión que hemos tenido con el pleno del Consejo Nacional Electoral. Hoy, en víspera del inicio de la campaña electoral, como ustedes saben, el próximo 28 comienza la campaña electoral, nos hemos reunido para alinear el trabajo que nos toca hacer de manera compartida a los medios de comunicación social con este Consejo Nacional Electoral. Ustedes saben que son los medios un actor fundamental de esta etapa. Cuando comienza la campaña, cuando hay la necesidad de divulgar los contenidos de los programas, de los planteamientos, de las ideas de los candidatos, la oferta electoral que debe ser conocida por los ciudadanos y las ciudadanas, los medios de comunicación cumplen un papel fundamental. La campaña electoral, a través de los medios, también transcurre con las vicisitudes, con la fuerza, con el ímpetu, que un proceso electoral desencadena. Por eso, en la legislación venezolana, en la normativa venezolana, en los reglamentos, está muy bien establecido lo que puede circular y lo que no puede. Lo que está permitido y no está permitido que ocurra en los medios de comunicación. Cómo debe hacerse esa promoción. La publicidad que hacen las organizaciones con fines políticos en los medios. Que lo hacen con plena libertad, pero ajustado a un reglamento, a unas normas, a unas pautas de funcionamiento. Eso lo hemos repasado hoy. Le hemos pedido a los medios que nos ayude a que sea esta campaña ejemplar al ofrecer una amplia cobertura, incluyendo hasta donde sea posible el máximo de las organizaciones con fines políticos, de los actores políticos, de los candidatos y las candidatas. El equilibrio informativo. Le hemos pedido velar con muchísima atención que en las pantallas, en las radios, en los periódicos, pueda apreciarse el amplísimo espectro de más de 70 mil candidatos que están hoy en día, que van a la contienda electoral del próximo 21 de noviembre. En esa fructífera y buena reunión, con esa representación de nuestros medios de comunicación, hemos acordado, hemos hecho un pacto para funcionar de manera cohesionada y para garantizar que este proceso intenso que ocurre a partir del 28 de octubre y hasta el 18 de noviembre se haga de la manera más equilibrada, dando expresión, visibilizando a todo el amplio espectro, como bien yo lo acabo de decir. Por eso nosotros hemos hecho algunas propuestas que han sido bien acogidas y esperamos se instrumenten a partir del próximo 28. Le hemos propuesto a los medios de comunicación que en su pauta informativa diaria incluyan al menos, figuren al menos, la reseña de las actividades de al menos de cuatro organizaciones con fines políticos o sus alianzas, y que de esas cuatro reseñas informativas, de esos cuatro diversos candidatos, los que ellos decidan y escojan, uno de ellos sea de uno, de un partido político, de una organización política que no tenga pauta informativa en ese medio. Saben que en Venezuela tenemos una variedad inmensa de partidos, muchos partidos que no tienen gran capacidad de despliegue informativo, publicitario, y que entonces una oportunidad de estas le permitiría que uno, con esta propuesta, uno de esos cuatro pautas informativas sea de una de esas organizaciones pequeñas y que eso le permita visibilizar sus propuestas, sus proyectos, sus candidatos. Estamos en pleno desarrollo del cronograma electoral, hemos arrancado hoy el sistema de fiscalización del Consejo Nacional Electoral para fiscalizar la buena marcha de la campaña electoral y hoy hemos, con esta reunión, con los medios de comunicación, damos otro paso en la dirección correcta, preparar todo para que la campaña electoral llegue a haber puerto el día 18 y tengamos, como seguro vamos a tener unas extraordinarias elecciones el próximo 21 de noviembre. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, escuchaban palabras del presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, quien destacaba que se ha sostenido una reunión con los diferentes medios públicos y privados, precisamente desde cara a lo que será el inicio de la campaña electoral este próximo jueves 28 de octubre. Él destacaba que entre las propuestas que se han dictado el día de hoy está que en la pauta informativa diaria se reseñen las actividades de al menos cuatro organizaciones con fines políticos que no tengan ningún tipo de propaganda política en estos medios. Recordamos que la finalidad de esto es dar cumplimiento a la normativa específica que regula la campaña y propaganda electoral para garantizar una campaña justa, equilibrada y transparente. Es la información que podemos aportar desde este momento y con ella retorno al contacto a los estudios de Venezuela, Ana de Televisión. Adelante. Agradecemos a Daniela Rangel por la información, se cumple a cabalidad el cronograma electoral, lo decía el rector principal del CNE, Pedro Calzadilla.